Hola que tal amigos de Jorginho Sport, los saludo una vez más, yo soy Jorge Pérez Arellano y bueno, el día de hoy llegó a su fin la novela Messi a través de una entrevista que se publicó en un medio de comunicación de España da a conocer que prefiere quedarse, ¿por qué? simple y sencillamente porque no quiere salir de pleito en un pleito legal con el club que le ha dado todo que prácticamente lo acogió desde pequeño, le pagó su tratamiento, le dio las medicinas que necesitaba y lo transformó en el ídolo que es ahora en el monstruo deportivo, en el monstruo generador de ingresos económicos, entonces dijo me voy a quedar un año más y entonces ya veremos a dónde partir dice otra cosa también interesante, su familia pues prácticamente nació o se hizo en Barcelona, sus hijos, su esposa ya estaba y toda la ciudad no querían irse, entonces son factores que él pone a consideración y dice por eso decido quedarme en el tema económico, pues seguramente también le va a seguir yendo bien en el tema deportivo lo importante es saber, le conviene al Barcelona tener a un jugador que no está a gusto, que se quería ir le conviene a Messi por el proyecto deportivo, habrá equipo para poder competir en ligas europeas de todo esto y más van a hablar nuestros expertos, escúchenlos hola que tal amigos de Jorginho Sport, pues llega a su fin la novela Leo Messi, un final que realmente creo que era el que todos estábamos esperando porque si bien se mencionaba que Messi no tenía algunas ofertas Paris Saint Germain, City, Inter de Milán, estos equipos siempre se pronunciaron a que ellos no iban a realizar ningún movimiento para tratar de ver si se llevaban a Messi gratis, activando la cláusula que decía Messi a la que tenía derecho, Messi se ve que está enojado, no sabemos cómo vaya a funcionar esto porque si bien se dice que hay una reestructuración en el equipo, Messi menciona que no hay proyecto, se tapan unos hoyos con otros lo comentó en la entrevista, se oye que viene Jorginho Willandrum, creo que no es una buena contratación algo que vaya a ayudar, no es lo que no, es lo que el Barcelona necesita, se habla de Lautaro Martínez también, puede ser una buena adquisición, sin embargo no veo cómo se puede realizar hay muchas salidas, se van a su equipo, los amigos de Messi, veremos porque parece ser que esto apenas te empieza hola amigos de Jorginho Sports, cómo están, los saludos a su amigo Mike Torres y bueno pues la novela Messi y Barcelona llegó a su final, un final que en lo particular yo no me lo esperaba para mí el club Barcelona queda en vergüenza, queda muy mal parado, queda muy mal parado su presidente sobre todo y Messi lo dijo todo en la entrevista, culpa al presidente, algo que tengo que reconocerle a Messi es que no fue el típico jugador que dice, no yo nunca dije eso, yo siempre me quise quedar, todo es mentira se fajó, dijo lo que tenía que decir, dijo la verdad, pero él no se queda por el club, él no se queda por el escudo así lo siento yo, no se queda por los aficionados, no se queda por el barcelonismo él se queda única y exclusivamente porque no se pudo arreglarlo de su cláusula de los 700 millones cómo va a quedar parado el club, para mí ya quedó mal, cómo va a jugar Messi con un entrenador nuevo no lo sabemos, está enojado, se ve frustrado, se ve triste, ya veremos cómo pinta la campaña para el Barcelona saludos y que Dios los bendiga ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Jorginho Sport, un gusto saludarles su servidor Aldo Galindo muchísimas gracias por la invitación esta tarde para platicar de un tema que le ha dado la vuelta al mundo el planeta del fútbol, el día de hoy pues se cimbró con las declaraciones de Lionel Messi porque finalmente este viernes el astro argentino habló, habló fuerte y entre lo importante que se destaca pues es que confirmó su permanencia en el equipo de Barcelona por el próximo año que le resta de contrato esta noticia seguramente mantiene pues muy felices a todos los seguidores del Barcelona sin embargo pues no sé cuánto tiempo se mantenga esta felicidad momentánea que les acaba de dar Messi porque pues sí se queda pero bajo qué condiciones Lionel Messi se está quedando obligado a jugar el próximo año con el equipo del Barcelona porque lo que hoy quería el argentino era salir, era escribir una nueva historia con otro equipo él dijo no pudiera ir a juicio con el equipo de mis amores se me había prometido que al término de esta temporada tendría la libertad de poder salir de poder salir y poder pues negociar con cualquier equipo que estuviera interesado en mi servicio sin embargo el presidente no cumplió, la cláusula de rescisión es muy alta y pues me voy a quedar con el equipo del Barcelona vamos a ver porque seguramente esta historia todavía resta muchísimos muchísimos capítulos y en este año vendrán seguramente cosas sumamente interesantes muchísimas gracias y esperemos vernos pronto yo creo que fue la decisión más fácil de las dos partes el Barcelona no se podía dar el lujo de perder a Messi de esa manera porque le afecten patrocinios en todo lo que tiene que ver con el entorno de Lionel Messi y el Barcelona entonces era lógico que no le iban a dejar ir gratis y Messi realmente no creo que se quisiera ir simplemente quería dejar claro que el presidente en turno no es de su agrado y como resultante es una temporada mediocre como la de este año donde va a tener sus destellos de talento pero no van a ganar nada hola gente de Jorgin Sport bueno para comentar sobre el tema en cuestión el asunto de Messi yo creo que obviamente para el club es lo más conveniente y fue lo más conveniente que Messi se quedara más allá de que por nueve meses más se va a terminar yendo gratis prácticamente y ahora le podrían haber sacado algún beneficio económico y desde el lado de Messi creo que obviamente Messi se tentó mucho el corazón y por más que el Barcelona en las últimas temporadas haya sido un equipo muy bueno con muy poca constancia con muy poco juego él sigue siendo el Barcelona se crió en Barcelona y quiere mucho el club y justamente como dijo no iba a entrar en un conflicto con el club y menos en un juicio pero y yo creo que sinceramente no influye mucho la parte de la familia que la familia le dijo a Messi que se querían quedar en Barcelona eso no influye más si influye mucho y Messi decidió quedarse para salir por la puerta grande y para no tener problemas con la institución que lo bueno lo arropó desde chico y le dio bueno todo lo que le dio Messi lo confirmó en un medio de comunicación en entrevista y además dio declaraciones como nunca iría a juicio contra el club de mi vida a su vez de que detalla cuando les dije a mi familia que me podría ir todos se pusieron a llorar eso frente a un medio de comunicación sin embargo a mi parecer y tras el accionar de Messi me parece que esta gran figura ya tenía la intención de salir del Barcelona no obstante la mala administración que ha mostrado su carrera lo ha llevado a dar un giro de 180 grados en sus decisiones la acción sin duda alguna que la puede pagar caro no solo Lionel Messi sino también la organización del Barcelona pues es más que notorio que el cuadro de Cataluña ha obligado al argentino a permanecer en la institución azulgrana los impactos pueden recaer y sobre todo disminuir el pobre rendimiento de juego que Messi presenta en los últimos años el Barcelona como equipo también lo puede resentir en su vestidor y en el liderazgo que ejerce Messi en el grupo ese liderazgo que puede sumar pero que me parece que está desgastado y que va a ser el primer problema con el que se enfrente Ronald Koeman todo lo anterior lo asimilamos ya que Messi también ha criticado la gestión del presidente del equipo del Barça al manifestar que en esa administración que encabeza Bartomeu asimila y manifiesta que aquí ni hay proyecto ni hay nada al referirse a todo este organigrama del equipo del Barcelona en conclusión el 8x2 pasado de la Champions puede ser tan solo el inicio de la debacle y finalización de un equipo de época ese equipo de época que si bien es cierto tenía como protagonista Messi pero que esa misma estrella argentina dependía mucho de los Javis de los Iniestas, de los Puyols y de entre muchos otros jugadores como el mismo Ronaldinho que hicieron época en esta gran escuadra como están amigos de Jorginho Sport les habla su amigo Eche Martínez dando mi opinión sobre la novela Messi-Barcelona quien gana más, quien sale más perjudicado para mí el Barcelona sale perjudicado porque no tomó una buena decisión ni en lo económico ni en lo deportivo porque había una propuesta si no oficial de 100 millones por Messi de 100 millones más 3 jugadores o 23 pero ya consagrados salvo el caso de Eric García y no la decidieron tomar y a final de cuentas el verano de junio de 2021 Messi va a tener la opción de irse gratis porque muy seguramente no va a renovar con el Barcelona él no está a gusto, ya lo expresó, está inconforme con la gestión de Bartomeu y no creo que cambie su forma de pensar entonces el Barça pierde con esto y vienen tiempos oscuros para el fútbol de Barcelona aunque me duela saludos amigos saludos a Jornillo Sports ¿y qué pienso de lo de Messi? pues pienso que con la cabeza lo mejor sería que se hubiera ido tanto pues porque le puedes dejar, o sea puede dejar en el equipo un beneficio económico que tal y como está la situación no es nada malo y sería lo mejor para él también porque es muy difícil que le haga un proyecto deportivo como para ganar todo pero ahora sí, con el corazón pues qué bueno que se queda se sigue siendo y será el mejor jugador hasta ahora de fútbol y pues no queda otra me gustaría que le hiciera un equipo, un proyecto ganador que se sintiera ilusionado y que se fuera el año que viene si quiere pero vamos a intentar ganar todo o algo y que se vaya como se merece una leyenda como es él y como para los que amamos el Barcelona ¿qué tal amigos de Jorginho Sports? los saludo con mucho gusto mi comentario acerca del caso Messi-Barcelona es que al final creo que sucedió lo mejor para todas las partes por un lado Messi no podía salir por la puerta de atrás del club que lo vio nacer hablando futbolísticamente por supuesto Barcelona no podía llevar a juicio a su jugador más importante en la historia de este club y que sería una tontería que el City o cualquier otro equipo pagara lo que se pretendía pagar por Lionel Messi creo que al final él tendrá que salir de este club tendrá que hacer dinero porque esto es un negocio esto es un trabajo para los jugadores un trabajo muy bien pagado pero sí creo que podrá salir el próximo año tal vez a mucho menor costo por la puerta de adelante y podrá también cuando termine de ser jugador regresar al club así que pues esa es mi opinión sucedió lo mejor que Messi se quede un añito más por ahí logra un título más y después se va a hacer mucho dinero